Qué linda historia trajiste Cami, qué linda aventura la que vamos a contar ahora. Hola Dani, buen día. ¿Cómo estás? Sí, la realidad es que justamente dijiste la palabra adecuada, aventura. La historia de Guido tiene mucha aventura. Él es un chico que creó un motorhome y decidió viajar con sus tres perros por todo el país. Y lo que hace, tiene una consigna, es que solamente recorre pueblos de mil habitantes. Así que bueno, vamos a pedirle que nos cuente un poquito más, que nos detalle cómo es su día a día. Guido, bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Buenos días. Bueno, primero que gracias por tu tiempo y después preguntarte cómo es que decidiste empezar este proyecto, qué se te dio por viajar. Bueno, el motorhome lo armé hace cuatro años y hace medianamente poco, en 2021, marzo 2021, armo la primera ruta de pueblos de menos de mil habitantes y que el motorhome te permite un poco eso, de frenar en lugares donde no hay hospedajes, no hay alojamientos. Y me empezó a gustar, entonces seguí en el mismo, como por el mismo recorrido. Claro, ahí te vemos con compañía, ¿no? Estás con tus perros, además del motorhome que es clave en este recorrido. Sí, sí, ellos me acompañan, Timón, Pumba y Barú, que son mis tres perros y viajan conmigo casi todos los viajes. A veces se quedan con mis viejos, no todos, a veces llevo uno, a veces llevo dos y a veces vienen los tres. Y Guido, ¿cómo era tu vida antes? ¿Qué hacías previo a arrancar esta aventura? Bueno, yo trabajé en turismo, mismo trabajé como paseador de perros y en él ya hace un tiempito largo que soy fotógrafo y hago ediciones tanto de videos como fotos con dron, fotos aéreas y entonces trabajo más en lo que es la ciudad de Buenos Aires, soy de devoto y en otro tiempo trabajé mucho de manera independiente y eso me permitía, me sigue permitiendo tener algunos clientes fijos y poder ir y venir y hacer viajes cada vez más seguidos. ¿Y qué te dice la gente? Porque en lugares de mil habitantes o menos, imaginate, se conocen todos y de repente llegás vos con tu motorhome, con tus perros, ¿y este de dónde salió? ¿Qué viene a ser? Claro, a veces piensan que me perdí, que me perdí porque son pueblos que están alejados de rutas nacionales, pero no, la gente es súper cálida, siempre un poco de lo que muestro en las redes sociales son las charlas que tengo con ellos y siempre bien predispuesta a ayudar, ahí en los pueblos la gente se saluda, nadie está apurado, entonces a mí me gusta eso, la tranquilidad, la naturaleza y por eso sigo recorriendo estos lugares. ¿Y te imaginás mucho más tiempo haciendo esto? O sea, ¿qué te imaginás en un futuro? Sí, Argentina es prácticamente infinita, así que recorrer voy a poder seguir recorriendo todo el país, toda la vida. Por el momento no hago grandes planes a largo plazo, sino más bien voy viviendo cada momento de mi vida y hoy me encuentro bien haciendo lo que hago, así que por el momento voy a seguir. Se está poniendo muy de moda esto del turismo por ahí de cercanía, de ir a visitar una pulpería, un restaurante viejo cerca de Buenos Aires, pero vos estás obviamente haciendo un recorrido mucho más amplio. ¿Qué lugar recomendás? ¿Qué lugar te gustó más? ¿Pueblito o provincia o región que te haya llamado más la atención? Bueno, ahí conozco también 21 provincias de Argentina, entonces podría recomendar varios lugares. Voy a elegir, a ver, uno en Corrientes, empedrado, que no lo tenía anotado y cuando llegué ahí, que tiene una playa con el río y ahí atrás como unos cerros, me pareció algo muy lindo. Y en Provincia de Buenos Aires, capaz cerca de la ciudad, hay un pueblo llamado Las Marianas, que queda en el Partido de Navarro, que queda a 25 kilómetros de la ciudad de Navarro. Y Las Marianas tiene restaurante, tiene alojamiento, tiene una plaza hermosa, muy arbolada. En la estación ferroviaria hoy funciona un museo y también hay una huerta agroecológica, todo en ese predio, así que es muy lindo para visitar. No, está buenísimo, está buenísimo pasar el dato, sobre todo para fomentar el turismo nacional. ¿Y qué te deja esta experiencia? O sea, ¿qué aprendiste luego de haber recorrido tantos lugares, de haber viajado tanto tiempo solo, bueno, con tus mascotas? Y la verdad que voy aprendiendo, cada lugar que llego es una experiencia diferente. A mí me gusta realmente ver las bicicletas sin candados, que la gente deja las puertas de las casas abiertas en verano y cerquita de ciudades, de Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y es otra vida, otra realidad. Mismo la bocina, digamos, que sirve para saludar. Nosotros capaz en una ciudad acostumbramos a escuchar los ruidos de los vehículos todo el tiempo y ya los tenemos acostumbrados. Y ahí, ¿no? Pasa un auto cada tanto, bocina es para saludar. Y bueno, como decía antes, que nadie está apurado. Generalmente de dos a cinco duerme la siesta. Digamos, es otra vida muy cerca de las ciudades que mucha gente desconoce. Claro. Y ahí puede decir que recomendás viajar, aunque sea una vez, solo o sola. No, depende. ¿Por qué esa recomendación? ¿Qué tiene de bueno? Bien, sí. Yo recomiendo al menos una vez viajar solo. Primero porque uno puede elegir y diagramar, pensar su viaje. Y entonces ya ahí va incorporando un poco de la información del lugar. Tiene que averiguar tanto el hospedaje o qué atracciones hay en ese lugar. Y tal vez cuando uno está con otra persona, uno, sea familia o amigo, uno averigua algo, otro averigua otra cosa. Y al estar solo tenés que saber todo el lugar. Entonces cuando uno llega ahí, lo mismo. Desde dónde pasa el bondi hasta cuánto sale esto. Eso te hace aprender mucho más el lugar y la experiencia es mucho más enriquecedora que cuando uno va en familia o con amigos o en pareja, que tiende a descansarse, incluso tiende a quedarse con su gente, digamos, con su tribu, y no sale a charlar o con el vecino o con un turista, sino que se encierra. Entonces pierde también ese un poco del lugar. Y bueno, obviamente, uno maneja los tiempos a la hora de levantarse cuando quiera, cuando quiere comer, si se quiere quedar un día más en el lugar, se queda. Si quiere ir antes, se va antes. No hay que preguntar nada a nadie. No tenés que ceder. Claro. No, la verdad que está buenísimo lo que haces, Guido. Te felicitamos. Si querés dejarnos tus redes sociales, así vemos también, no sé si vas mostrando tu recorrido. Y bueno, te deseamos todo, todo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Tanto en Instagram como Twitter, mi usuario es gui10road, que sería gui de Guido, 10 en número, y road como camino en inglés. Y ahí en Twitter e Instagram es más dinámico, subo más contenido diario. Y en YouTube tardo un poco más en editar los videos y bueno, también el mismo usuario. Bueno, muchas gracias. Interesante, ¿no? La propuesta, la historia de Guido y también para vivirla. Vos fíjate, acá no necesitas dólares, no necesitas una gran infraestructura, podés ir cerquita de Buenos Aires a muy lindos lugares y además fomentás un lindo movimiento a esos lugares. Sí, como siempre decimos, él se animó a proyectar su sueño, a hacerlo realidad. Así que, bueno, nos quedamos con eso y le deseamos todo lo mejor. Ahí está. Gracias, Camila. Gracias, Dani. Seguimos así.